Cualquier desigualdad entre iguales no es aceptable. Para MAFRE la brecha de género es sin duda una de las cuestiones importantes que tenemos y queremos trabajar. MAFRE es una empresa igualitaria, inclusiva y trata por mejorar las condiciones de desarrollo de nuestra sociedad. En España sabemos que hay una brecha de género en el tema de pensiones y por eso MAFRE quiere liderar dentro de este proyecto tan importante como es Closing Up el tema del análisis de por qué las mujeres optan a pensiones inferiores. Según los estudios del Instituto Nacional de Seguridad Social es en torno al 40% menos. Hay razones, pues muchas, pero sin duda el que las mujeres puedan tener menores salarios y además una vida laboral a veces más corta porque la interrumpen por cuestiones familiares, pues sin duda están afectando. Pero desde MAFRE queremos poner todo nuestro esfuerzo para analizarlo y sobre todo para proponer soluciones. Creo que esta iniciativa de Closing Up liderada por varias empresas será importante para tratar de reducir la brecha de género.